La verdad es un gran esfuerzo que hacemos como directiva de Toros en traer eventos de esta magnitud a la laguna y saben que tenemos un compromiso en fomentar el deporte y llevarlo a un nivel mucho más alto. ¿Cómo nace la idea? ¿De quién nace? ¿Cómo se dan las cosas para traer este evento? Pues la verdad es que nace de una gran clasificación de la selección, como se decía en los últimos 50 años, solo en dos ocasiones se habíamos podido calificar y ahora que coinciden las fechas de preparación y dan cinco ciudades, pues como Toros levantamos la mano y pedimos uno de los cinco partidos de preparación. Fue complicado, fue competido, pero lo logramos traer para toda la gente de la comarca. ¿Y aparte conocidos, viejos conocidos de la afición o va a ser una fiesta redonda? No, una fiesta redonda. Que tres Toros campeones, posiblemente cuatro, vayan a estar ese día aquí, creo que es motivo de fiesta. Bueno, sigue dando de qué hablar, básquetbol, Toros y su directiva. La verdad es que sí, queremos hacer las cosas bien, todo en base a compromiso y enfoque en el aficionado como lo vengo manejando. ¿Puedo imaginar que ya se sentaron a platicar la próxima temporada? ¿Qué esperará la afición de Toros? Pues el bicampeonato, ya no podemos bajar de ahí. El esfuerzo estará y la planeación estará para eso. Bueno, ¿te puede adelantar también que la Liga Nacional es un objetivo de la directiva de Toros? Sí, sí es un objetivo. No sabemos en cuántos años o si va a ser rápido, van a ser un par de años, pero sí es un objetivo. Y bueno, ¿qué decir de algodoneros, cambiando el tema? No, bien, bien, la verdad es que creo que vamos a llegar fuerte, como una temporada larga, a lo mejor se nos viene una semanita complicada, pero estamos fuertes, llegan tres refuerzos y vamos a ver cómo se acomoda para llegar muy fuerte a la fase final. Algodoneros siempre sacándose el hazlo bajo la mano, ¿a qué esperará la afición en este play? La verdad es que yo los veo conectados, que yo creo que esa es la magia que se logró en el básquetbol y la quiero lograr en el béisbol, hoy ya se logró en el béisbol, porque para que se dé un campeonato tiene que estar un buen equipo, pero una comunión con la afición. Será el campeonato, se dará la inercia, veamos, primero al básquetbol y ahora al béisbol. Yo creo que se va a lograr, sin duda. Gracias a ustedes. Bueno, que vayan obviamente a cualquier deporte, pero bueno, traemos un gran partido el 22 de julio y bueno, seguir apoyando a los algodoneros que van a entrar ya en la fase final y vamos a entrar con todo. Gracias a todos.